Muy buenas, en esta ocasión un rank que vamos a comentar es yendo yo a Silvana en las minas Pero antes los equipos son, el equipo contrario, Hanzo, Karrigan, Auriel, Kringri, JTC Mientras que el nuestro, Jaina, Diablo, Malfurion, Genji y yo Lo primero, comentar la composición, tenemos buen CC con Diablo, con Malfurion Tenemos buen daño con Jaina, y tenemos a Genji que se puede encargar de la parte trasera del otro equipo, Hanzo y Auriel ¿Qué más? Tener en cuenta en este caso varias cosas Primero, el problema de Hanzo con el talento a nivel 7 de reducir la armadura Que quiera o no, Malfurion va a ser sanación en el tiempo, no va a tener ningún tipo de mitigación Luego después, tener en cuenta que, en cuanto ETC se tira por uno de nosotros Tanto Karrigan como Kringri, va a seguirle y van a intentar matarlo entre los tres Y, 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 ¿qué más? Y bueno, ya vamos a ir viendo Intentar en cuanto respecto a este mapa La composición, siempre hacer El solo lane en top Y el resto en bot Es decir, un 1-4 No digo también de vez en cuando subir E intentar emboscar la línea de arriba Para conseguir más presión en ella Pero bueno, intentar siempre procurar ir de esa manera en un 1-1-4 Al menos lo típico, hasta el primer objetivo o así Después, una cosa a comentar, importante en este mapa No solo el objetivo es importante En cuanto a conseguir las calaveras y demás Mucha gente, en cuanto entran las minas Se olvida de los mercenarios que tenemos aquí Los 2 IC de en medio ¿Por qué son importantes? Porque tienen un tiempo de reaparición corto Y que pueden hacer un gran daño masivo en cuanto a estructuras Y bueno, aquí una pequeña Steamfight que tuvimos al principio Muy adelantada por mi parte, las cosas como son Ya que con Silvana siempre hay que intentar ir un poquito más retrasada Más a lo seguro Que sí, que tiene escape, pero bueno Un par de kills regaladas Pero vaya, primer minuto Ni siquiera sumo a nivel 1 No es una ventaja tan grande Y bueno, a nivel 1 Si me dejas enseño, sí A nivel 1 nos ponemos Cargas repletos La idea es Intentar guardar las cargas de Raku Para cuando vayamos a intentar asesinar a alguien Que sí, que Si estamos puseando y sabemos que el otro equipo no va a venir Podemos utilizarla para hacer el puño más fuerte Pero intentar siempre eso Intentar guardarlas para cuando vayamos a perseguir a alguien O incluso para huir Para darle un motivo de que se retire Y aquí como vemos, como es lógico Me he cambiado con Malfurion Que directamente debería haber venido el aquí abajo Pero bueno Y aquí lo que comentábamos antes Subimos, intentamos matar a A cargar, no pudimos Vamos a poner TT Pero tampoco pudimos De hecho se quedó nada Aquí muy bien hecho por Diablo Intentar coger a Kringer El problema es el TC Como comentábamos antes Siempre hay que tener en cuenta Que cuando Diablo coja a alguien El TC va a intentar Tirar la herida por él A salvarlo Entonces, si nos colocamos bien Podemos matar O bien a TC O al que Diablo ha intentado enviarle hacia atrás Vale, y esto es algo que me gustaría enseñar Como saben El rasgo de Silvana Lo que hace A cualquier edificio o estructura que ataquemos Lo paralizamos, por así decir Si bien eso es bueno Tu rasgo es más útil Cuando tienes aliados cerca ¿Por qué? Porque vas a aumentar muchísimo El potencial de De puiseo que vas a hacer en esa línea Entonces, sí Está bien que seas un especialista Que seas Silvana Y que intente puisear una línea tú sola Pero vas a conseguir más fuerza Si pusieras junto al otro equipo Junto al objetivo y demás A nivel 4 nos vamos a poner A ver Casi nos ponemos la chile aquí Vale Como comentaba A nivel 4 nos vamos a poner Alma perdida Esta no es la buena Para poder participar Con más fuerza en las teamfes Poder expandir más nuestra daga y demás Además de que va a tener sinergia Con un talento al Z6 Que nos permite Hacer más vulnerable A aquel al que le tiramos la daga En primer lugar Ya se ve el objetivo Entonces lo que hacemos es Retirarnos un poco Pero como vemos Este se vuelve a tirar hacia adelante Entonces intentamos asegurarle aquí Un consejo en concreto con este mapa Intentar Para cuando vaya a salir algún golem Intentar evitar las mayores muertes posibles ¿Por qué? Por ejemplo Ahora aquí No se va a notar tanto Porque Z6 ya revive justo Al mismo tiempo que salió el golem Pero cuando ya vamos avanzando Si vamos muriendo Va a ser menos gente que pueda pelear el golem Menos gente que pueda defenderlo Más que va a poder empujar Entonces tener esos tiempos en cuenta A la hora de entrar en las minas Intentar siempre No ir solo Y sobre todo Intentar ir agrupado ¿Por qué? Porque de repente Vamos a ver cosas que Por decir así Vamos a Yo que sé Tenemos aquí uno nuestro Y el resto del equipo nuestro Está aquí Va a pasar más de una vez Que venga el equipo enemigo Que cuenta este solo Y hace una kill Ya van a ser Cuatro contra cinco Viene por aquí Y más de lo mismo Entonces intentar Si por algo hay que separar Intentar que sea algo en plan Yo que sé Uno aquí Y el resto justo aquí al lado Pero no tan lejos Como he visto en partidas En plan Que tenemos Yo que sé Uno aquí Y luego te ves al resto del equipo Del resto del equipo aquí ¿Vale? Esa cosa es intentar evitarla ¿Ves? Como me está comentando El equipo aquí Y uno o dos aquí E intentar siempre Cubrir la mayor parte de visión posible Y aventando al otro equipo Estar muy atentos Del minimapa Porque nos va indicando Oye que esto Que esto Golem por decir así O estos esqueletos se han matado Entonces que están por ahí Vale Aquí Se van agrupando todo Bien retirado por Genji Aquí Diablo Igual no debe haber entrado Porque somos uno menos Vale Furión muy adelantado Y ahí tenemos Lo que sería La Kiss de él Incluso puede quemar Sí Genji Pero bueno Como ya vamos llegando Y somos Mayoría en cuanto a nivel Quieras o no Eso se nota A nivel 7 No nos hemos puesto todavía Sí Ahí está Disparo con Puga Que lo que nos va a permitir Es poder hacer campamentos Mucho más rápido todavía E incluso Defender del Golem Y como pueden ver Cuando les pase esto En plan Que el otro equipo Les gane Y disten ellos Haciendo el Golem Intenten Evitar entrar en minas Mal como está haciendo aquí Hanzo Y Partir directamente Hacer mercenarios Como está haciendo aquí Etc Ya que sabemos Que el Golem No lo vas a poder ganar Intenta tener El control del mapa Haciéndote con los mercenarios Bueno y en principio aquí Si no lo ven claro Muy bien hecho por este Si no lo ven claro Prácticamente es mejor Dejarles este Golem Y evitar las kills Para poder defender El siguiente que salga Ya digo En esta partida De ser un poquitito lanzado Las cosas como son Pero bueno Aquí nuestro equipo Tendría que haberse retirado Desde antes Desde que ya vieron Que etc venía Y que hagan menos Intentar huir Lo más rápido posible ¿Ves? Y como les comentaba Están ellos en el Golem Vamos a hacer el campamento Siempre que tengan A Silvana Si ven que van a tener Una mayoría En el Golem Intentar acompañar Al Golem Más que nada Para beneficiarse De su rasgo Pero si está La cosa igualada Pues preferible Defender el nuestro Y ya el El Golem Perdón Defender el suyo Para que no nos haga Mucho daño Y dejar el nuestro Que vaya haciendo Lo que pueda Aquí Ganji Si se fijan Va a intentar ir Por Hanson Y como les comentaba En otras partidas anteriores El Backliner Ya sea Genji Ya sea Tracer Va a intentar ir siempre A por el que esté Más retrasado Siempre con cuidado No sea de que Por ejemplo El otro equipo Tenga más gente Por aquí Y Creo que sería Una kill Para Genji No Incluso creo que se muere Él No Aquí Jaina Debería retrasarse Un poco más ¿Por qué? Pues porque a lo mejor De repente Ella no lo sabe Y aquí está Solo el TC Pero y si de repente Llega por aquí Kerry Junto con Kringri Ya no tiene escape Entonces aquí No estás haciendo nada Si vale Estás matando Minions Y puede que sea experiencia Pero bajo nivel Por delante No tienes necesidad De estar aquí Porque te deberías Estar Defendiendo aquí El Golem Ahí prácticamente No estás haciendo nada Porque la experiencia Que puedes ganar Ahí es mínima En cuanto a la que puedes Defender de aquí Que ganen ellos De nuevo se tira Este excepcional Y nosotros Intentamos Vigilar Que no nos embosquemos Justo por aquí De abajo Pero ya digo Este es muy Muy castigador En el sentido de que Te adelantas mucho Prácticamente Te va a vender Hacia su propio equipo Aquí Kringri No sé qué pretendía Y aquí en principio Como yo ya sabía Que el otro equipo Se estaba retirando No había problema En perseguir a Anso Vale a ver A nivel 10 A nivel 10 Nos ponemos flecha La estimera ¿Por qué? Primero Para silenciar a Uriel Que no pueda curar El equipo Segundo En caso de que TCE Se pusiera el Pogo Que es lo que hice En este partido Y la idea Va a ser siempre Uy Va a intentar ser siempre La siguiente Tenemos por ejemplo Al equipo rojo aquí Por decir algo Vale Y aquí tendríamos A nuestro equipo Haciendo la team Por decir Vale ¿Dónde deberíamos Ponernos con Silvana? Aquí ¿Por qué? Porque es muy probable Que coja TCE Se tire en medio Y tira un Pogo Si nos hubiéramos Puesto aquí Donde está él No No podemos Cortarle el Pogo Con la flecha La estimera Entonces la idea Va a ser siempre Acompañar al equipo Pero con una distancia Prudencial Para que en caso De que algún engage O así Podamos utilizar La flecha Y ayudar a nuestro equipo Que de hecho Es lo que he hecho En la mayor parte De esta partida Y más de una teamfight Nos ha salvado Así que digo En cuanto al otro equipo Haga una teamfight Lo pauseo Para que vean un poco El posicionamiento Y demás Y bueno Somos un nivel más Pues podemos jugar agresivo Siempre que sean un nivel más Pero con amplitud de margen Jueguen agresivo E intenten forzar Las teamfight Tienes ulti Tienes un nivel más Vas a hacer más daño Entonces aprovechalo Vale Y aquí si se fijan Ya vamos viendo Como el equipo azul Se va agrupando Por aquí Y nosotros vamos avanzando Hacia ellos Porque somos más Vamos colocando Vigilando que no nos embosquen No hay interés en teamfight Nos retiramos Vamos a hacer otra cosa Están estos dos sueltos Por ahí Podríamos ir a emboscarlo Y de hecho Lo que hacemos Muy bien Muy bien Anillo de Hyla Vale Y miren Justo lo que estaba comentando Aquí llega el TC Y tiras el poco Para aquí Y nosotros Que estamos más retirados Porque sabemos Que va a venir a por eso Flecha Y salvado al equipo Y sería Una kill de gratis Y nos hemos evitado El daño que no podré haber hecho La ulti de Hanzo Incluso creo que se lleva Hanzo Sí, se lleva Hanzo Por habernos posicionado bien Dos kills de gratis Por cierto Si ven al equipo Al equipo mío Insultar a Hanzo y demás Es porque durante los baneos Prácticamente Todos los jugadores De mi equipo Querían a Hanzo Y llegó el otro equipo Y se puso Hanzo Y fue en plan Hay que ir a por Hanzo Sí o sí Aquí Mal furión Las cosas que son Muy buenos ruden Toda la partida Aquí No importaba estar Más adelantado ¿Por qué? Porque ya sabemos Que TC no tiene poco Entonces No había tanto problema Siempre intentar Calcular los tiempos De las ulti Saber Oye Que ya gasto el poco Pues tenemos 120 Creo que era de margen No 100 segundos Sí 120 Pues tenemos 120 segundos Para jugar un poquito Más agresivo De lo normal Y como comentaba ¿Tienen ellos El control de las minas? Pues vamos a hacer Todos los campamentos Que podamos Y Por mirar Minuto Casi 10 Y para ser Un especialista Nos llevamos pocos daños Sí que verás Lo que están comentando Que Haina debería llevar más daños Ya que es nuestro Principal asesino Y demás Bueno y Genji Pero bueno Al principio A ver Y lo que he comentado Al principio Siempre Si tienen una sirva En el equipo Intenten pulsear con ella O viceversa Que ya pulsear con ustedes Así es como aprovechas más Y podemos tirar este fuerte Lo más rápido posible Tirado el fuerte Nos retiramos No tiene sentido Seguir pulsando esa línea Aquí muy bien Genji Para coger el objetivo Ya que él no va a tener Problemas para huir Y nos vamos Ahora sí Aunque sea un gol En 100-0 Como estamos todos juntos No deberíamos tener Problemas en defenderlo ¿Hubiera sido mejor Haber Cogido el campamento De arriba? Sí Pero bueno Era por hacerlo más rápido Vale aquí Si se fijan Estamos avanzando Nosotros Sin saber Dónde está TC Y de TC Muy bien hecho por su parte Y está colocado aquí Para poder entrar por aquí Y hacer un poco Entonces ¿Qué sería lo ideal? Lo que les comentaba antes Jugar más retrasado Fíjense como Yo A sabiendas de todo esto Aunque nuestro equipo Este avanzando por aquí Para coger al otro equipo Yo siempre guardo Una distancia prudencial Para que En caso de que De que llegue TC Tener margen De tirar la flecha Además Van a sacarse ellos Al golem No tiene sentido Que lo peleemos Vamos a cargar Un poco adelantado Diablo Que de hecho Por ahí Por donde se puede llevar La kill Tiramos la flecha Y se volvemos a tres jugadores Incluso nos llevamos Un aquí Bueno Perdimos a dos Pero Vale Y antes de seguir A nivel 13 Nos ponemos Voluntad a los renegados ¿Por qué? Porque si por algún motivo Nos va a coger El stun De TC O de Kerry Tener margen suficiente Para huir Aquí Y como somos minoría Intentamos Ir a lo seguro Mantener una distancia Prudencial Ahí Gain ya riesgo Un poco Pero bueno Ahí Ahí incluso Diablo Si hubiera sido más rápido Podría haber colocado A TC al otro lado El muro Aquí se adelanta un poco Y queda fuera de sitio Y fíjense Tiene Todo este muro Por aquí Para poder volver A A lo seguro Entonces ahí Diablo está muy adelantado Si lo hubieran hecho Focos en otro equipo Lo hubieran matado Sin problema De nuevo Muy buen root Por Malfurion Y aquí Genji Ya puede entrar Sin problema Ya es una kill Otra que nos llevamos Y ETC Que se viene con nosotros Vale Que sea lo ideal ahora Campamento Todos los que podamos Y aquí Gerrigan en parte Debería haber ayudado Más al equipo Si Pero bueno Ya está aquí Genji A ver si encuentra Gerrigan Pero no Lo que comentaba Nos hicieron un golem Desensero Pues vamos a intentar Recuperar el control Del mapa Hacer campamentos Y demás Aquí mal hecho Por Kerry Pero tampoco Hace falta Perseguir tanto Porque Por seguir Perseguir tanto Ya perdimos A Jaina Gastamos Dos ultis Y encima Que son minoría Esa team fight No tenía ningún sentido Ven Como les comentaba Aquí yo podría haber cogido Y haber dicho Oye que están peleando Pues voy No Siempre intentar eso Guardar Una distancia potencial Para evitar Lo que acaba de hacer ETC El pobo Y nos retiramos Y nos retiramos aquí No tiene ningún sentido Hacer la team fight No tengo mana Genji está casi muerto Y ellos son más Nos retiramos Aquí Diablo de nuevo Jugando muy agresivo Encima Por morir Ya acaba de perder Las cargas De su rasgo Así que no tiene ningún sentido Que haga team fight Y al otro equipo Nos saca un talento Así que en ese sentido Ahora es a nosotros Que nos toca jugar seguro Tener en cuenta Siempre Si el otro equipo No le saca el talento Nivel 16 Que la mayoría De héroes Al 16 Es donde tienen Su pico De mayor habilidad Así que Intentad jugar Lo más seguro Un posible Aquí ya empieza La team fight Muy bien Anillo por Jaina Vale Y aquí Vamos a verlo otra vez Quiero explicar un poquito La team fight A ver Estamos por aquí Primero Jaina Muy adelantada Bien tirado el anillo Aquí Kringis entra No sé a quién Pero luego reacciona Y va por Jaina Aquí Genji se tira E intenta hacer El mayor daño posible A todos Creo que iba Por la build De la E Puede ser No Iba por lo de Por los Konai Por los Shuriken Vale Entonces aquí Si se fijan Somos Subbanas aquí Subbanas aquí Genji aquí Diablo por aquí Acostumbre que el otro equipo Suele ser el rojo Vale Entonces Analiza la situación Somos uno menos Perdimos la mayor parte De nuestro daño Pero ellos tienen Lo que sería El Sub por aquí A mitad de vida Y ahí Stuneado No mentira Stuneado no Enraizado por Morfurion El DC aquí Con menos de la mitad de la vida Y enraizado también ¿Qué quiere decir eso? No va a poder Stunarnos a nosotros Ni tampoco movernos Con su WV Aquí tenemos a Hanzo Tirando la ulti El Drawn Va a ser prácticamente Un canal por aquí Con mi super línea recta Por lo tanto Toda esa zona Ya para nosotros Es impasable Y aquí A Kringri Con mitad de la vida Y mitad de mana ¿Qué sería lo ideal aquí? Primero Focus a Aurel Intentar quitarles Toda la sanación Que puedan Una vez que quitemos Aurel Podemos O bien ir por el DC Que están Fuera de sitio O ir por aquí A Kringri Lo ideal Sería centrarnos en esto Porque son los que Por así de así Están más controlados Ahora mismo Así que Vamos allá Vale Entonces ese Se avanza hacia atrás Le da tiempo a huir Creo Malfurion Le está haciendo Focus a Kringri Entonces Diablo aquí ¿Qué debería ser Diablo? Coger a Aurel Cogió el que pudo Aquí Malfurion Creo que no se va a poder escapar No, no se puede ¿Qué hacemos nosotros? Retrasarnos O vuelvo a garantizar La kill aquella También vale Aquí vamos Limpiamos el campamento Aquí Genji No hace falta que veniera Pero bueno Siempre es agradecido Vale Aquí lo que está haciendo Kringri Es muy peligroso ¿Por qué? Porque no se ha dado Estar otro equipo Sí, vale Sabrá que Genji Y yo estamos en top Pero ¿Dónde está Diablo? Y ahora mismo No tiene maná Y tiene menos de la mitad De la vida Él no debería estar aquí Debería huir Porque ¿Y si le viene Diablo por aquí? Oye, si le viene por aquí ¿Va a estar que lo vea Diablo? ¿Para qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.